Que mira el arma que ama, perdón En medio Pokémon, loco El arma de la profesión Que lata zona, loco Zona la cabezona Iniciando misión en 3 2 Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo andas, mi cabro? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué nos pueden escuchar a todos? Entiendo Porque te desconecta los micrófonos Claro, el TS Se los conecta en el poto y todo el mundo puede escucharlo Jajaja 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 Debería mandar motivación delante Pero no me resultó A ver si Motivación, motivación, motivación Motivación, motivación Eso es lo que nos falta, motivación Jajaja Jajaja Quiero ver Andeas abriendo la motivación Jajaja No, por si tengo la otra pantalla Jajaja Que no se le pongo Jajaja 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 ¿Qué es la raja esto? ¿Cómo lo haces? El bloqueario lo estoy esperando todavía Jajaja Bardock Parte Bueno, pero está atrasado tu string Por lo que yo ya estoy jugando Jajaja 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 hola ¿con quién? ahhhhhh como las cabeceo hola Morgana nooooo oh es que fueron todos les locos la escena ee vuelo cortaste la transmision momento que la gente vuelva a nada Ahhh lalalalalalala lo de artim rankers son las que importan xd maso d econches xd mañana es 100 suscriptores Seguida el botón de la tierra ¿Qué significa eso? Yo como una viga cierta cantidad de suscriptores como botones de panico como premios o reconocimiento Morí Estoy conocimiento al esfuerzo Esfuerzo ¿Por qué a esa morgana no le pego nada? ¿Cómo puede dar punto resistente? Es que es una morgana muy trola ¿Por qué? No le gusta que le peguen, hermano Esfuerzo Golpes, bajos que duelen Que te parten ¿Eh? Es un de morgana lo que hay Espera Oye, en todo caso quedan guardada la grabación en YouTube ¿Verdad? Si, pues entonces después nos podemos ver No, que hermoso Ay, que muero ¿Viste eso, bueno? La grabación, ¿no? No me lo dedicaste Claro Pero... ¿Pero sabes lo que podemos hacer? ¿Para que nos podamos ver todo? No, esa hueá no la vean ¿Sabes lo que podemos hacer para que nos veamos todo? Porque en teoría nos vamos a ver en las puras insides Un espejo No, pues, en... En otro notebook Yo dejo corriendo el streaming Pero como espectadores, ¿cachai? Con una cuenta de alguien que nos la esté ocupando Por ejemplo, el Cristian, no sé ¿Cachai? El Kronos, pues Si, pues bueno Si, pues bueno ¿Está bien? Entonces ahí, en ese computador yo streameo Pero... Va a estar desfasado Si No, pues si la idea es que después nosotros lo veamos Que quede como respaldo Ay Uy, ya ¿Está bien? Para que quede en YouTube Uy Con la finalidad de que... Después... No solamente me vea yo ¿Cachai? Ya sabes que tan marcos son Esa es la finalidad Exacto, para que todos nos... Nos vayamos viendo en... Así en paralelo Así en paralelo En paralel epíbelo Esa idea está mejor Así que mañana el doble de la rega Le voy a instalar el LOL Jeje mods And'll sombre ¿Por que siempre yo? ¿Pod que siempre yo... ¿Por que siempre rucio? Ehhh... Ehhh... y ya ya que? no, el ulti de tef no estaba mirando, menos mal si no progeria para mis ojos nooo, te lo abies olio bien hoy, que bueno ese cabrón como lo hace? cuál es su técnica? ser sensual, esa es su técnica es una buena técnica boom tiraste el flash despues de es que lo tire y me lo pego por eso pude soltar ah, nunca tan balsas ori no, no mori no, casi muero jajaja, como soy yo? muere, muere, muere el problema es que va a morir todo lo quedaron justo llámame mi nombre llámame esta ah cuándo vas tío? jajaja, no se va a morir jajaja he sacado como 10 canciones no con miedo el año no raja si, si si, si si tu nate a alguien tu nate a alguien como mori antes de buena death lo hiciste demasiado bien lo hiciste demasiado bien lo hiciste demasiado bien fue demasiado bueno va a ser verdad oh, mira mira bien ese mi arambe hizo dribble cochinoco cochinoco control lo tiré mal a propósito eh sabes jajaja que rapiz eso es una cacha como una hojana verso ee que es de pequeño amigo? uch me saco la que onda la zona loco hasta que esta agresor me echaste una pura cuba el twisted fade y me moro y me muero me muero, me muero me muero por conocerte voy con ulti uff cosila excelante excelante excelente no, no, no ya, vamos al kill quiero ver que nooo peguele a la torre pero que? vas a dar mano que torre es una buena cosa como madre ya repasa yo oh, lo tomé el acento querido super no hay que bailar como yo voy a comprar un friamiento como 10 minutos el ulti de este mono de quien? de la zona? zona la ca es zona por que te pego tanto? no se que el me pego sinceramente no se que el me pego no se muere no se muere no se muere no tengo AP no hay que hacer donde estas? donde vienes? donde vienes? ah no no estoy al borde del delirio vienes ¡Vistele! ¡Oh! ¡Oh, no me morí! ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Planque tirado! ¡Cáese! ¡Déjamelo a mi! ¡Déjamelo a mi! ¡Corazón! ¡Noooo! ¡Lol! ¡Objevole! Se me olvidaba que me pegue a poner ulti Un poco antes O no me pego O así O cerca de mi ¡Oh! Un poquito Un poquito Quiero sentirme Ya, ya, ya Acércate Sin razón ¿Un reggaeton? Pero ese año Acompáñame Acompañame No, no, ese otro Ese otro Ese dañen que cantarlo Ese dañen que cantarlo Ese dañen Subiéndote al boom boom ese ¿O no? Subiéndote al boom boom ¿Qué es eso? Así dice la letra Va el boom 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 chiqui 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 Capé con leche Un grande con compañía año 93 Aborotito verde Aborotito verde La cara con tu mano aborotito verde La señora Janet Aborotito verde Aborotito verde Cuanta historia con ella Aborotito verde Cuanta historia Que chueva ella Cuantos fabs Esa cua que hiciste si Nooo Cuantos capítulos Si, si Cuantas historia Cuantas ediciones especiales 20 segundos 20 segundos Acabamos por la aborotito verde Después de la aborotito verde 20 segundos nomás Eso era Venga Está hablando en Clave por el Por el streaming Ese guay está grabado ahí Ya no salió eso Ya no salió eso Lo detuve Asciéndole el guiño a la aborotito verde No salió Puta no se mueren nunca No se mueren nunca Eso es correcto Matamos a 10 Necesito morir Que flash Un preocupado así No No Es que hay una zona La zona de tomar ti hace la mort No Please Junto te quito Lol Te te he cao No. Lo que Lieutenant Gaste todo loco No lo tengo No lo tengo No lo tengo No tengo botas No es imposible Lo siento Porotito Verde, creo que te estaban fallando Un team llamado Los Porotito Verde Team Porotito Esa loca llama, bailar a la mayonesa o no? Vamos a su canción Trae el esta Casi Quiero marir Por que no muere el loco? Y lo mata todo el líder Morte lista Le mando un hit Pero fue por la pelotito Verde Todo vale, todo vale Esa sola me da miedo Con la pura Q, no se que mierda de un básico me mata La zona te partió la madres Buen día La zona te partió la madres OP Serios OP Y en Carlos Unos 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 ¿Qué? Quélico Tal ما Y en Carlos X Nu F road NOOOOOO por la porotito no las peleas buenas locas solo porque no muerto no 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 amigos activé hasta el serafin porque me mató me quito demasiado me quito como luca la razón todo a mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa mi tanta culpa no 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 porque eres tan serio no lo que es serio vengan vengan amiguitos vengan 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 oh gg amigos 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 amiguitos no nadie más tiro nada cachal porque no le pegan a la torre porque estaba tanqueando yo porque no le pegan a la torre digo yo porque porque me falta plata me falta dinero no 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 pero esta se falta si la neve cuidado poncho adios 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 tu me cambiaste la fin que una bella canción otra vez que chuch ay loco bueno como los viejos te empan como te enseñe que hermoso es el stun del 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 brown no se me pega ahí en el el adf nooo oh no poncho bravo poncho desgrasad ven a mi ven a mi yuhuu no sabía que se iba a volver a sumar ahhh se le ha hecho esa luminación de ello escucha te leí la mente ahhh entre otras cosas tenia que ser otra wea es un coquete este wea nooo se le ha hecho nooo nooo noooo loco ¿cachaste no? oh me absorbió todo el ultico en vez como una maldita maldita amooor nooo nooo nooooo te diges que que estamos cantando y te hablas cantando Maldita amiga, no vuelvas a plorarte Maldito amor No veo que no te bañaste Chau Vamos a ganar Respecto Voy con ulti Ami bot Ami bot No me pegue Se mueve mucho man, es dificil Es muy rapido la moda Mi amor Si fue mio Nooo Ya me te lo mereces Me asaltamos Me asaltamos Ya fuera Que fuera loco Fuera loco Fuera loco Fuera loco No pero un poquito más lejos Lo tire mal Lo tire mal Lo tire mal Tu tambien podes Oye Esta cosa es una Dematracia Juegan equipo Malos culiao La pasión freak Me u Que hermoso Muy buena Muy buena jugada Que ni se yo Se va a ser chico Jajaja Esto es bonito Esto no te protegi Por loco Me debes tus nalgas Ya tienes fe de cabeza Cabrudo Tienes fe de cabeza Tienes fe de cabeza Tienes fe de cabeza Tienes fe de cabeza Yaaaa Jajaja Que querias Que su cara es Oye chuch Oye chucha Ya cae bruce Vengan Venga 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 Llamale a uno ya Deseada No pero que onda No, 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 se la maldita, se la maldita, me quisiera meter Volete Se murió, se murió, se murió, se murió Mejor trae, versión remix Loco box Lo cobox Esta de acuerdo de viejos dimensiones de sucril Miriam, manifestación Mas dentro de viejas Oreodio ar, oreo ar constitution Pero no hace tirar la boca nunca ooooh pasó el chup-let diosierooo no igual oye pero oro y oro no te he volado un loco aquí en mi ventana que estas haciendo te rie loco hay que asustar eso hay que asustar eso es el agua hay que asustar jajaja no alcanzo su puerta a tres no ha sido suicida ha sido matando ooooy se lo matooooy ooooy 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 no se puede dar nada esta estuneado ooooy se hace la ooooy please me veo? me veo? no me veo oye no me veo mira lol seguro paséis por ahí y no te dan a cachar mire oh dice def no pero no ahí dice def pero no hay nadie joder y como trollea esa mujer y como esquiva su stun expete 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 cago gasperin que hueon mas malo imposible y mis fracturas vuelan a la raja atrás señales jajaja ahhh te lo siento tiene mucha cosita mi fortuna me hizo suyo y me gustó y se levanto jajaja 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 uuuhkeo Se teleportó el marido Alcanzó Oh, no murió Que onda, si yo le tiré en poder y no le pego antes Awww Hay que suiciarse, otra vez que suiciarse Tragale el Lo saco un tep No, no, van a ganar los minions Report def, está pegando el avance Se me está yendo la comunicación, no lo escucho Ah? Halo Se hacen wean Que wean Pasó pierna No, van a ganar los minions Gané Gané Qué loco hace Caesón Voy a gozar Alejandro Elche Qué nombre más pro Chicas y chicos, presten atención Ay Te estoy viendo, me fleto No, se fueron todos antes Trabajar su vídeo Así que sos fleto Qué manía de carrera, eh Y entonces mañana cuando juguemos ranked Vamos a probar que sea De la otra manera Tien, porque somos pobres Vamos a hacer un casting de coach El es real El es real El es real que ganó poca plata Oye, qué ordinaria Qué rote que Mate uno más que vos O si cole Moriste Como mil veces Yo estaba full, pero tú no estabas full No Esto está en streaming, ¿está saliendo? No ¿Está saliendo al aire? Voy a rankear por si acaso, por lo que quieran ver DAAA Este era vos, pío Ay, la huella ¿Entonces, Glowler? Ya, me cansé de jugar Glowler Tanto que agarrar gente Ya Bueno